Bueno, pues lo que estoy viendo es que esta persona está feliz, se encuentra, ve que tiene una gran suerte de conocerte, se siente con una realización, ha encontrado a una bellísima persona, ahí se abre un nuevo camino, ya está ahí fluyendo a ver esto hacia dónde le lleva, pero claro, este nuevo camino también lleva a una situación de, bueno, vamos a ver aquí qué es lo que está pasando, porque aquí se están moviendo muchas cosas y es muy interesante ver cómo, hacia dónde va, ¿no? O sea, todo muy bonito, esta persona está con muy buenos pensamientos, hay muy buena, una buena abundancia de amor, de tú a tú y bueno, pues veo que todo está bien, vamos a continuar. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti? Una armonización entre lo que dar y el recibir, porque aquí veo, ¿cómo podemos decir? Una situación, no sé si a esta persona le acabas de conocer lo que pasa, lo que sí que aquí tenemos el as de materiales, o sea, el as de pentáculos, tenemos el as de copas, aquí ha habido una fuerte conexión entre vosotros dos, pero hay muy importante el mensaje que te dan es que tienes que armonizar entre lo que estás dando y lo que estás recibiendo, pero también es muy importante saber que todo lo que tú vas a estar dando es lo que vas a estar recogiendo, es decir, a veces es un poco complicado mostrarse uno mismo como es, porque siempre hay esa desconfianza y esa es el que no mostrar la vulnerabilidad, ese es el motivo por el cual a veces se bloquean las emociones, es decir, porque aquí veo una conexión tan fuerte entre los dos que vais a estar alucinando por cómo se están desarrollando las cosas, es decir, mucha luz, es como que suerte, se siente como una persona muy afortunada por haber encontrado a esta persona, haberte encontrado a ti con tantísima luz, una situación en la que con ganas de proyectar, con ganas de darse, veo a una persona con muchísima ilusión, con muchísima emoción por lo que le remueves por dentro. Me gusta mucho esto porque esa ilusión es vida, es una ilusión de que le estás dando a esta persona una vida y eso es muy bonito, el sentirse de esa forma, por lo tanto es muy importante dejar la mente a un lado, armonizarse y que todo lleve su propio ciclo de conocimiento porque aquí hay un grandísimo amor. Aquí veo un momento incluso de sanación emocional con este encuentro. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés a día de hoy? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Bueno, aquí muy importante lo que me están diciendo es lo siguiente. Aquí va a haber un progreso entre ambos, pero también es muy importante, dice cuidado con lo que deseas. ¿Por qué dicen esto? Porque veo que te veo en un momento de éxtasis, en un momento de wow, sumergiéndote en toda esta experiencia, pero al mismo tiempo también te veo con muchísimas dudas y de pensar si realmente esto es real o no. Por eso la emperatriz habla de que hay que abrir, mostrar la luz y destaparse a ello. Progresar en esta situación, que no entren pensamientos tóxicos, manifestar la plenitud y la realización y la armonía que hay entre vosotros dos, piensa que le puedes caer muy bien a su familia, que puedes hacer un buen vínculo. Pero es una persona más natural, una persona más campechana, y cuando digo campechana es una persona que se enamora, que ama como a la vieja usanza, ¿sí? Una persona que se toma sus tiempos, una persona que sabe ver en el interior de la otra persona, una persona calmada, una persona que quizás la puedas ver y puedas decir esto, puedas tener dudas, ¿no? Pero conforme vaya pasando el tiempo te vas a dar cuenta que es una persona totalmente natural, una persona muy sencilla y que para nada es lo que esa apariencia en un principio que te ha podido llevar a decir, bueno, realmente esto va a venir bien, esto va a venir mal, es como que a lo mejor en un momento dado no te crees, o te puede venir esa circunstancia de no creerte, pudiéndote llevar a esta situación, porque las relaciones que has tenido han sido bastante vacías, entonces aparentemente esta persona te pueda crear un vacío y no te apetezcan, ¿no? Por eso dice, calma, porque esta persona realmente, si le muestras tu luz, esta persona es totalmente feliz, es decir, mira, tú le muestras su luz, tu luz, y esta persona, mira, qué feliz, es como, guau, maravilloso, maravilloso, vale, vamos a continuar, vamos a ver hacia dónde van estas energías con esta persona maravillosa en tu mundo, que puede que le conozcas, que le estés conociendo o que no tardes mucho en conocerle, vamos a ver hacia dónde van estas energías, hacia dónde van estas energías, hacia dónde van estas energías, veo que vas a estar protegiendo a esta persona, porque aquí tú darte cuenta que hemos terminado con la emperatriz, empezamos la lectura hacia dónde va con la emperatriz, y hacia dónde va es a una circunstancia en la que vas a estar protegiéndote, haciendo mucho caso de tu intuición, pero también está en tus manos, el hablar con claridad con esta persona o no, porque veo que estás mirando muy hacia atrás, entonces esta persona es como que se queda ahí un poco fuera de juego con su propio mundo, su propia ilusión, con su propia historia que se hace en la cabeza al conocerte, ¿hacia dónde van estas energías? Dice que tienes que ser una persona bastante objetiva, porque esta circunstancia hacia donde lleva es a un cambio muy importante en tu vida, en el que vas a tener que sacrificar un poco tus propios pensamientos, y entrar, podemos decir, veo que vas a estar entrando en una comunicación. Ya sabes que lo que siembras es lo que recoges, y ahí lleva, dices, sé objetivo o objetiva, hacia dónde vas, hay que ser objetivos, esta persona es que veo que tiene muchísima ilusión contigo, entonces aquí a ti te veo que vas a estar un poco como, que van a venir tus propias sombras, y tú es como que con esa estrella vas a intentar que venga la luz, o sea, es un trabajo que vas a tener contigo mismo, de no permitir que traumas y situaciones dolorosas puedan apagar la luz que tú tienes en este momento, en esta nueva situación, por lo tanto va a ser un trabajo personal que vas a tener que hacer con esto. También veo que le vas a estar hablando a esta persona de decir que sea objetivo o objetiva a la hora de tomar decisiones, esto es un cambio muy importante, pero también algo que te va a dar mucha visión, sobre todo contigo mismo. Veo que vas a tener la valentía suficiente para permitirte conocer a esta persona, y dice perfectamente, tú tienes mucha intuición, eres una persona que guardas muchos secretos, dice prudencia con esto, porque veo que os vais a estar teniendo encuentros. Esto es algo inusual en ti, porque veo que te has estado protegiendo mucho del amor, por eso viene esa transformación de decir, vas a saltar ese bloqueo que tú mismo te habías puesto a la hora de permitirte encontrarte con alguien, con alguien nuevo, era mucho mejor en tu zona de confort, alguien que ya pudieras conocer, o alguna referencia al menos, para tú poderte abrir al amor, pero veo que esto va a ser un gran salto que vas a dar hacia algo nuevo de con alguien que no conoces. Tú darte cuenta cuántos arcanos mayores tenemos aquí abajo, esto viene porque estas energías son inamovibles, porque nos habla de que esta persona tiene sentimientos muy profundos, sentimientos muy sinceros, es una persona muy honesta y también va a depender mucho de ti de cómo lleves esta situación. Por lo tanto, me dice, aquí puedes tomar consejo de alguien, te veo tomando consejo a alguien que es neutral, a una persona que es bastante sabia, veo que vas a estar pidiéndole consejo a él o a ella, lo que veo que te va a estar diciendo es que tengas prudencia en esta situación que tiene que ser de entrega y de aprendizaje sobre todo y al mismo tiempo elevar el nivel de conciencia, a ver de otra manera y fluir con esto. Lo que estoy sintiendo mucho es que en esta lectura es que ahí llega esa persona a tu vida para que tú puedas desbloquear algo que había en ti. Puede ser la confianza que perdiste a consecuencia de relaciones pasadas, puede ser que tengas miedos y traumas de cualquier circunstancia, es decir, ahí había una situación que la muerte te lleva a dejar algo atrás, sobre todo esa protección de consecuencia y de no entrega, porque veo que tú te entregas a medias, pudiéndote entregar realmente y poder tener esos encuentros felices, con ganas y con esa persona. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene, porque aquí estamos viendo hacia dónde vas tú con esta persona. No nos están hablando mucho de lo de ella, más bien nos están hablando de lo que viene para ti con esta persona. Lo único que nos están hablando de la persona de tu interés es que es alguien que tiene mucha ilusión, alguien con sentimientos honestos y puros y esto es algo que a ti te va a estar chocando porque quizás no estás acostumbrado o acostumbrada o hace mucho tiempo que no te encuentras con una persona así y esto te va a estar chocando, ¿no? En tus manos está el dar el gran salto a esas y romper todas las creencias que llevas arrastrando por la experiencia personal que tienes de vida y permitirte tener... Abrirte el universo y vamos a ver qué es lo que te trae, vamos a ver cómo resulta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que viene con esta energía. ¿Qué es lo que viene con esta energía? ¿Qué viene para ti con la persona de tu interés? ¿Qué viene para ti con la persona de tu interés? ¿Qué viene para ti con la persona de tu interés? Pues es momento que saques a tu niño, a tu niña interna y que te permitas estar en la luz viajar, ver mundo ¿Qué viene? Veo que es una persona muy soñadora y te va a estar contando también porque ahí hay cosas que se le escapan y tú vas a estar ahí como... Es una persona que busca estar feliz contigo o compartir contigo es decir... Es muy importante que pongas de tu parte para que esta relación se pueda dar. ¿Esta persona está ahí para ti? Sí, está para ti pero es muy importante la forma en la apertura que tengas con él o con ella. ¿Qué viene para ti y la persona de tu interés? Incluso te voy a decir una cosa esta persona te va a estar proponiendo viajar y va a ser algo como que a ti te va... No vas a saber muy bien si hacerlo, si no hacerlo Aquí volvemos a tener el as de copas Es como un amor a primera vista Un amor con quien incluso tú date cuenta el as de emociones y el hierofante Una persona que te va a estar moviendo el mundo porque incluso puedes tener una relación te puede llevar esto a boda ¿Qué viene para ti y la persona de tu interés? También te va a llevar... Te voy a decir una cosa Muchos de vosotros tenéis complicaciones para poder viajar pero las circunstancias se van a poner de forma para que podáis tener ese tiempo de estar solos los dos, conociéndose más y aunque sea un sacrificio veo que te vas a poner en primer lugar y vas a arriesgarte a hacer esos viajes o esos pequeños viajes o esos encuentros de varios días para estar más tiempo juntos y conoceros Es... estoy viendo una nueva vida que tú no te estabas ni imaginando que iba a venir para ti O sea, aparece... Esto es como que aparece caído del cielo Como un milagro Alguien que te hace sentir fuerte, valiente realizada o realizada Ahí viene un cambio de ciclo para ti y muy importante en el que aquí llega una liberación de algo tóxico para ir hacia la luz Ampliar el nivel de conciencia Ahí tenemos la luna rosa por amor, ¿no? O sea, siempre al amor Entonces como... Ya te digo Para ti va a ser como un milagro ¿Qué viene para ti con la persona de tu interés? Bueno, pues si habías pedido algún deseo veo que ese deseo se va a estar realizando se va a estar cumpliendo Tus sueños se van a realizar Es alguien que está totalmente guiado o guiada Te ve con muchísimo brillo Ahí viene un movimiento Viajes Me habla de viajes Movimiento muy importante En el que muchas veces te va a crear un poco de ansiedad Porque vas a hacer cosas diferentes Ahí se abre un nuevo camino para ti Y vas a estar haciendo... Te vas a conectar de nuevo con tu niño Con tu niña interna Y veo que incluso te va a parecer un poco de locura esta historia Pero es... Esta locura es como la carta del loco La carta del loco es una persona que está totalmente liberada de todo y caminante el camino se hace al caminar ¿No? Por ello mismo en la vida a veces hay que tener un poco de locura para que haya movimientos en la vida de uno mismo para que no esté totalmente estancado o estancada Es algo muy bonito que viene para ti y... y volverte a encontrar precisamente con lo que decía ¿No? Con ese niño con esa niña interior que ha estado durante tanto tiempo ahí queriendo salir y el adulto o la adulta no le permitía que saliera por circunstancias X las que sea no importa no le permitía que saliera